Namaskar Hemos visto de las dos fuerzas que nos dominan, o de la fuerza del bien que nos acerca al núcleo y del mal que nos alea del núcleo. Y hemos dicho también que hay, llamámoslo tres factores o tres ataduras o tres principios que son al servicio de estas fuerzas. Y esas tres fuerzas o esos tres factores nos influenzan en la vida de todos los días. Y por eso es muy bonito la parte de la espiritualidad, porque en la espiritualidad entendemos cómo podemos aprovechar de este conocimiento y hacerlo nuestro y mejorar la vida de todos los días. No es simplemente una cosa de una vez a la semana. En el momento que tú aprendes los conceptos básicos y principales, eso te mejora la vida de una, de una. ¿Ok? Entonces, vamos por lógica. A mí me encanta la lógica. Yo sufrí mucho cuando aprendí a meditar y mi progreso, mi proceso. ¿Por qué? Porque a mí me salían con un concepto muy filosófico, muy bonito, pero no se entendía nada. Entonces, lo que yo me esfuerzo a hacer es, sin usar el término sánscrito o cosa complicada, de ponerlo de la manera más sencilla posible, porque cualquier persona lo puede entender. Y lo puede aprovechar, porque esa es la belleza de eso, eso es maravilloso. Entonces, vamos a ver una flor. En la flor, ¿qué vemos? Vemos la fuerza de energía cuando empieza a crecer el capullo. Después vemos la flor en su belleza total, hecha, bien. Y después se decae y se muere. Ahora, ¿qué hizo eso? Pues, todo el mundo sabemos que hay nacimiento, vida y muerte. Pero, ¿qué crea eso nacimiento, vida y muerte? Debe estar algo que lo crea. Dice, no, siempre ha sido así. Eso no es lógica. En la lógica debe estar una... Si hay un efecto, debe tener una causa. Siempre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la causa de este efecto? Y aquí, donde llegamos a estos tres principios de fuerza, muy bien, que nos están influenciando. Vamos a mirar. Miramos al cuerpo. ¿Tu cuerpo es hecho de qué? Pues, no sabemos, de carne, de piel, de hueso, de sangre, de pelo, ¿sí? Pero si vamos adentro, o si vamos más en detalle, vamos a ver que es hecho de más de 100 millones de células. Todo es diferente, todo es única. ¿Ok? Y si vamos más adentro, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el átomo. El átomo, como hemos dicho, es formado de núcleo, electrón y protones. Y si vamos en el profundo, vemos que es todo energía. Entonces, nosotros somos esta energía. ¿Ok? Nosotros somos hechos de esta energía. Y esta energía nos domina. Ahora, si vamos a ver, y aquí en este caso de usar unos términos que son de español o de castellano, es, en sánscrito se llama prana. Prana es la energía, la energía primaria. ¿Ok? Pero lo encontramos también en la parte más oriental, en Japón, hay kido, ki. Y en China es tai chi chuan, chi. Chi, ki o prana o energía son la misma cosa. ¿Ok? Entonces, esta energía primaria está en todo el universo. Nosotros somos hechos de esta energía. ¿Va bien? El punto es, ¿cómo la sabemos o cómo la podemos aprovechar y usar? Porque el punto que está es como la ley de la naturaleza. Pues, está, la necesitamos aceptar, pero ¿cómo la podemos utilizar a nuestro favor? Eso es el secreto. ¿Ok? Entonces, el hecho que tú te transformas de bebé a niño y a personas, adulto, adulta y después de viejito, si te mueres, es como la flor. Es un proceso. Y está empujado por estas tres fuerzas. Entonces, además, estas tres fuerzas que tienen un efecto que se nota inmediatamente en tu cuerpo, también tienen un efecto en tu mente. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar del cuerpo, es muy fácil. Vemos que el cuerpo todo el tiempo se transforma, todos los días, todos los días. Eso es muy normal y lo podemos observar, pero no sabemos y no podemos observar la mente. Entonces, te voy a hablar de la mente y de cómo estas tres fuerzas la influencian todo el tiempo. Vamos a ver. ¿Cuál es la primera fuerza? La primera fuerza es la más poderosa, es la fuerza sutil. ¿Ok? La fuerza de la pureza. ¿Por qué? ¿Por qué la más sutil es la más fuerte? ¿Por qué? Es la más cercana al núcleo. Hemos dicho que está el núcleo, entonces la más cercana al núcleo es la más poderosa. ¿Ok? La más leana es menos poderosa, pero la más fuerte así. Entonces, ¿cuál es a nivel mental la fuerza de la pureza? O la fuerza, o cómo influencia nuestra mente. La influencia a través del sentimiento del yo existo. Si tú lo notas, la primera cosa que piensas cuando despiertas, además de tantas otras cosas que quieras hacer, o de la pereza que te da levantarte, todo, es que tú existes. Ahora, el existir es tu existencia. Es todo, porque tú no podrías ni pensar, ni hacer, ni gozar, ni nada, si tú no pudieras existir. Entonces, la parte de la existencia es la cosa más importante para ti. Y aquí no estamos hablando del ser, estamos hablando de la mente, la parte más sutil de la mente. ¿Ok? Entonces, cuando tienes este tipo de, llamámoslo, influencia positiva de esta fuerza, tú tienes mucho más deseo del conocimiento del ser. Tienes el deseo de amar, de servir a los demás, de tener paz y felicidad. Sientes como un sentido de alivio. ¿Va bien? Y eso es muy importante, porque además de todo esto, te lleva el deseo de la liberación, de la liberación de la saltadura. No sé si has notado que tú estás cansado de muchas cosas. Uno dice, ¡ay, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Entonces, esa fuerza sutil, influencia la parte del deseo por mejorar siempre más y por llegar a esta unificación con el ser supremo. Otra es la parte mutativa o mediana, llamámosla así, la parte de la energía. Y eso representa el movimiento constante. La persona que, no sé si tú has visto, es como la persona que siempre es así, que sí, debo hacer esto, que debo hacer lo otro. ¡Ay, no! Parece que la mente le va a mil. Nunca tiene como una tranquilidad. Muy bien. Es muy difícil para esta persona meditar, porque la mente se vuelve, la mente son, como hemos dicho al inicio, en la introducción, los diez órganos que corren por todas partes, todo lo que ve, todo lo que escucha, que huele, todo le gusta, todo lo quiere él, ¿sí? O ella. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando tiene ese tipo de emociones, se sujeta a la ansiedad, al miedo, a la inseguridad. Eso son todo lo que viene, no viene la mente tranquila, pero te viene la mente agitada, ¿sí? Entonces, eso tú quieres cambiar, quieres hacer cosas, los emprendimientos. Entonces, tú has notado, la persona que quiere hacer un emprendimiento, todo el tiempo quiere hacer un emprendimiento, no, hacemos esto, el hacer, el hacer, la cosa importante, el hacer. El hacer sin pensar es sin ser, es nada. Es un estrellarse en contra de un muro. Pero te están vendiendo el cuento que eso es muy bueno. No es bueno. Eso sí, muy importante, pero si tú no hay el primero, no hay el segundo, no hay el tercero. Tú no puedes llegar al tercero sin tener el primero. Entonces, ok, esta mente inquieta es incapaz de concentrarse. Cuando aprendemos, voy a meditar, vamos a aprender a cómo concentrar la mente. En el momento en que aprendemos a cómo concentrar la mente, podemos hacer lo que sea. Si emprendimiento, que es la cosa que interesa a la mayoría de las personas, si a cómo estudiar, a cómo lograr cualquier tipo de meta. ¿Por qué? Porque la mente ya sabe cómo canalizar toda esa energía loca que está corriendo por todas partes. ¿Qué más? Hay la parte estática o burda. Y esa es la parte de la decaencia, de la muerte, de la pereza, de la inseguridad. ¿Va bien? La parte que soy sin energía, soy letárgico, ya no quiero hacer nada. La gente que se tira en un piso, que se pasa horas y horas y horas enfrente de una televisión. Es escapista. Es como decir, no quiero nada de eso. ¿Va bien? Entonces, esas tres fuerzas nos están influenciando constantemente. Ahora, ¿cuál escogemos? Yo estoy seguro, pero segurísimo, que tú quieres llegar a las más sutiles. Las más sutiles incluyen todas. Ahora, no he dicho que tú tienes una mente sutil y no puedes ser perezoso una tarde o algún tiempo. ¿Por qué no? Si quieres relajarte, relaja. No he dicho que tú no puedes hacer emprendimiento. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer emprendimiento, pero manteniendo una mente tranquila, una mente concentrada, tú puedes lograr hacer todo ese tipo de cosas también. Pero lo más importante es que tú existe. Es tu parte más sutil. Entonces, en la primera parte, ¿qué encontramos? Encontramos el yo existo. En la segunda parte, encontramos el yo pienso. Importantísimo. En el último es yo he hecho. Yo me volví esa acción. Una parte de la mente se vuelve la cosa, lo que pensó. Y eso regresamos en la introducción, cuando te dije, tú te vuelves lo que piensas. Si tú te vuelves en algo burdo, te vuelves burdo. Si tú te vuelves en algo sutil, te vuelves sutil. Entonces, cada persona obtiene la característica de la fuerza que tiene en ese momento, que lo está influenciando en ese momento. ¿Puedo yo cambiar esa influencia? Sí. ¿Cómo? No en el cuerpo, claramente. Yo todos los días me vuelvo más y más y más viejito. ¿Sí? Pero puedo cambiarme la mente. ¿Cómo? A través de una actitud positiva. A través de una ideación. A través de saber manejar mi mente. Volverme el dueño de mi mente. No de mí mismo, porque es difícil. Pero el dueño de mi mente sí lo puedo ser. ¿Y cómo? Cuando el ser, mi conciencia, está al mando. En ese caso, yo puedo controlar esas fuerzas. ¿Y cuál quiero? Claro, quiero lo mejor. Y si quiero lo mejor, voy a tirar a la parte de la fuerza sutil, que me permite hacer todo el resto al mismo tiempo. Entonces, esas tres fuerzas están conectadas, como hemos dicho, con todo. ¿Significa con qué? Con la comida también. Y como hay la fuerza sutil, mediana y burda, hay también la comida sutil, mediana y burda. ¿Qué hace la comida burda? Te da pereza y todas las cualidades de la comida, de la fuerza burda. ¿Qué hace la comida? Que cambia la cualidad de la fuerza mediana y lo mismo de la fuerza sutil. Entonces, ¿qué es importante? Uno dice, bueno, yo para meditar, ¿cómo medito? ¿Cómo meditas si no tienes la herramienta? ¿Y cuál es tu primera herramienta? Tu cuerpo. Uno dice, no, la mente, uno se siente así. Y si la mente está a mil, tú que vas a meditar. Y si la mente está perezosa, tú que vas a meditar. Y si tu cuerpo está enfermo, tú que vas a meditar. Si tu cuerpo, tú no lo puedes controlar, que está dominado por la fuerza burda, porque comiste burda, comiste porquería, que pusiste en tu cuerpo, ¿cómo tú puedes meditar? La gente me dice, no, yo no sé, no lo logro. Digo, ¿qué comiste? ¿Qué estoy comiendo? Ah, no, yo como esto, esto, esto. ¿Qué te espera? ¿Qué te espera? Tú esperas un cambio. Pues, si tú quieres lo mejor, debes dar lo mejor. Tú piensas que una cosa buena no te llega gratis. Necesitas siempre esfuerzo. Mira, en la parte de la espiritualidad, nunca se habla de templos. Nunca. Tú, ¿cuándo tú ves un templo? Sí hay los templos, porque la gente se encuentra donde medita, pero el verdadero templo es tu cuerpo. Tu cuerpo, lo repito. Es como decir, tú te puedes imaginar un templo sucio, con basura, maloliente, con moscos, con todo. No, tú siempre te imaginas un templo lindo y bonito, con olor a incienso, no sé, puede ser una cosa muy bonita, muy especial, donde tú vas ya para elevar tu mente. Tú puedes elevar tu mente en un lugar sucio y burdo. No. Ahora, tu cuerpo es tu templo. Y si tú lo estás tratando, lo estás nutriendo mal, lo estás alimentando mal, afuera puede ser súper bonito o bonita, espectacular, pero adentro, ¿qué? Eso es el problema, porque uno dice, bueno, no solamente es cuestión de enfermedad, nosotros hicimos un video sobre la salud, eso no es solamente, eso es la parte física, externa. Estamos hablando que tu sistema glandular, todo tu cuerpo, todo tu centro de energía, funcionan con esa energía, la pura, la mediana y la burda. La pura, la mediana y la burda. Entonces, si tú tienes pensamiento burdo o comas cosas burda o cosas negativas, definitivamente te va a afectar en todo ti mismo, o ti mismo, te va a afectar, eso no lo puede evitar. No solamente el hecho de enfermarte, solamente la cosa también que tu mente no puede estar concentrada en el grande. Tu mente no es capaz de concentrarse, de hacer, de pensar, de servir, no es capaz. ¿Por qué? Porque si mi cuerpo es bajo, que tiene una frecuencia baja, con un sofrimiento que tiene adentro de animales que sufrieron que, per dirti la comidita a ti, ¿qué pasa? Ese sofrimiento tú lo tienes adentro, en todo donde, todo tu sistema glandulario, toda tu célula, tú tienes cien miliones de célula que son hechas de ti, de todo lo que tú comiste, respiraste, tomaste. Entonces, eso es también importante para la meditación. la parte del cuerpo, cómo tú cuides tu cuerpo y cómo tú estás cuidando tu mente. Ahora, en el próximo video ya empezamos a hablar más de varias cosas de la meditación, cómo los seres humanos desde mil de años están probando a controlar esta mente. Pero repito, desde ahora, porque esto no tiene nada que hacer con la parte científica o técnica de la meditación, puede empezar a cuidar tu cuerpo. Y mira, te invito en el blog que tengo en el dadajapamantra.com o .org, tú puedes encontrar varios artículos sobre la alimentación y en el grupo de Facebook están también muchas preguntas y respuestas que nosotros estamos respondiendo. ¿Por qué? Porque queremos que tú aprendas cosas valiosas, porque tú aprendas a cuidarte, porque a ti nunca te han enseñado esas cosas. te han dicho te vas en el templo, depende de cuál es tu religión, o en la iglesia, lo que sea, el domingo y vas y rezas. La espiritualidad hay todos los momentos, no hay un domingo, no hay un lunes, no hay un viernes, hay todos los momentos, porque tú eres parte de este núcleo, esa es la espiritualidad. entonces, en el momento que tú aprendas a cuidarte, todo el resto, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a eliminar toda esa toxina, toda esa parte negativa, todo ese sofrimento de tu cuerpo, tu mente se empieza a elevar. ¿Y dónde va? Hacerlo mediano y hacerlo sutil. Y eso es ya el camino o parte del camino. Más adelante te voy a explicar de los centros de energía, tenemos siete centros de energía y mira tú que la comida burda o la fuerza burda que estamos diciendo, la fuerza de la pereza, de la muerte, de la decaencia, está en las partes bajas. La fuerza mediana está aquí en estos centros, en el centro donde está el ombligo y la parte sutil está en la parte más alta donde encontramos los sentimientos más bonitos, los sentimientos de amor, de servicio, la mente, donde encontramos la conciencia, donde encontramos lo mejor de nosotros y tú quieres lo mejor para ti. Entonces, hay la manera de lograrlo. Los seres humanos hemos logrado eso. No ha tomado miles de años pero lo hemos logrado. El punto es el conocimiento y este conocimiento lo puedes lograr en este canal porque gradualmente voy a pasar todo lo mejor que yo he podido descubrir en 35 años de búsqueda espiritual pero no son los 35 años, eso es nada, son los 7000 años atrás que los seres humanos han caminado por esto, por este sendero hacia la felicidad. Entonces, yo espero que tú me puedas acompañar en este sendero. Con mucho gusto y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!